Música Me está haciendo una alegría para mí estar en medio de vosotros, conocer o adorar al Señor junto a vosotros y voy a pedir que oremos un momento y damos de nuevo la ayuda del Señor Gracias Padre, estamos delante de Ti queremos abrir Tu Palabra y necesitamos que que Tú sigas enterneciendo nuestro corazón, abriendo nuestros ojos dándonos Señor a conocer Tu Verdad y te pedimos Señor que por Tu Espíritu Tú lo hagas una vez más en nuestra vida gloríficate, santificado sea Tu nombre en este lugar Señor, toda planta que no plantó Tu mano sea desarraigada Señor de nuestros corazones y queremos Señor que Tú tomes Tu Trono Dios mío Tú tomes Señor posesión de cada área de nuestra vida Tú sigas Señor trayendo Tu dominio Señor Tu luz a cada área de nuestra vida bendice a mis hermanos permítenos juntos yo mientras hablo y pienso y declaro Tu Palabra mis hermanos mientras oye yo mientras oigo también que juntos podamos adorarte en Espíritu y en verdad en el nombre de Jesús Amén los invito a abrir la Palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 42 Job, capítulo 42 y vamos a leer del versículo 1 Job, capítulo 42 y dice la Palabra del Señor respondió Job a Jehová y dijo yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? por tanto yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía oye, te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás que oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job Jehová dijo a Elifaz de Manita mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job ahora pues tomaos siete becerros y siete carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job fueron pues Elifaz de Manita Biddat Zuita y Zofarna Amatita e hicieron como Jehová les dijo y Jehová aceptó la oración de Job y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job versículo 16 después de esto vivió Job ciento cuarenta años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días Gloria al Señor Hermanos Dios no es un osito de peluche algunos piensan que Dios es un abuelo tierno en algún lugar entre las nubes que hace la vista gorda a las personas que finalmente les va a decir a la gente ay no ha sido bueno pero bueno venga pasa pasa Dios no es así este pasaje y muchos otros nos enseñan que Dios no es un osito de peluche hay tres personas aquí que han hablado de Dios y cuando han hablado de Dios no lo han santificado han hablado de forma incorrecta acerca de Dios y la ira de Dios se ha encendido contra ella ¿te has dado cuenta? ahí está el texto mi ira se encendió sobre ella y en medio de de esta situación Dios requiere que Job se ponga en la brecha se ponga en medio y participe ¿por qué? porque hay tres personas que tienen problemas con el Altísimo hermanos hermanas nosotros estamos llamados por Dios a ministrar a un mundo en crisis vosotros imagináis estos tres hablan acerca de Dios y dicen cualquier cosa y la ira de Dios se enciende contra ellos ¿qué? ¿qué estará pensando Dios de nuestra propia generación? cuando en cualquier canal de televisión cualquier persona blasfema y se burla del nombre de Dios cuando en cualquier caverna o en cualquier bar o en cualquier esquina o en cualquier instituto todo el tiempo estamos echando nuestra miseria y nuestra basura al rostro de Dios hermanos nosotros tenemos la solemne responsabilidad de ministrar a un mundo en crisis pero vamos a estar absolutamente equivocados si lo único que vemos es el hombre y su necesidad si lo único que vemos es el hombre y su necesidad si eso es todo lo que alcanzamos a ver vamos a llevar a cabo nuestras escaramuzas humanitarias perdiendo de vista lo más importante que hay un Dios en los cielos el altísimo que ha sido ofendido ¿me seguís? dice la escritura en el salmo 7 Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días si no se arrepiente él afilará su espada armado tiene ya su arco y lo ha preparado así está Dios apuntando al impío si no se arrepiente soltará su flecha y se clavará en el corazón pero al mismo tiempo hermanos pues si yo esto es todo lo que tuviera que decir yo no me hubiese puesto en este sitio pero el Dios que ha sido ofendido el Dios que está airado el Dios cuya justicia demanda un trato afrentoso para esos tres ese mismo Dios es un Dios misericordioso su misericordia llega hasta los cielos y él no quiere la muerte del impío él quiere perdonar y restaurar al impío bendito sea el nombre del Señor él se duele del castigo por tanto Dios que está airado quiere derramar gracia y misericordia sobre los que son objeto de su ira y busca un intercesor y lo encuentra Dios Dios le dice a esos tres no le dice bueno presentad un holocausto y orad a mí nosotros a veces decimos esto a la gente ora tú ora tú porque Dios escucha a todos bueno Dios le dice a estos tres que ore Job que ore Job tú no que ore mis siervos Job porque de cierto a él atenderé a ti no a él atenderé ya sabemos que el intercesor por excelencia es Cristo pero en este caso Dios demanda que Job se ponga en la brecha e interceda por estos tres el Dios que ha sido enojado el Dios quiere tener misericordia y entonces Job ora y aquí hay una frase que me que me encanta dice y Jehová aceptó la oración de Job aceptó es un término que combina dos palabras hebreas nasa perdón y pane nasa es literalmente elevar o llevarse pane es rostro la cara literalmente esta expresión significa que Dios alzó la oración de Job y se la llevó a la cara que imagen más bonita Jehová levanta la oración de Job y se la lleva al rostro hermanos hermanas eso es un ministerio poderoso no hay plataforma no hay luces no hay redobles de tambores no hay vítores pero cuando Job ora un hombre que está comido por la enfermedad comido por la sarna es un paria está enfermo pero cuando Job ora Dios levanta su oración y se la lleva al rostro eso es un ministerio poderoso ahora estoy recordando la historia de los siete hijos de Eseba de un tal Eseba se nos narra en el libro de los hechos este episodio donde había estos siete hijos del tal Eseba que eran dice la escritura exorcistas ambulantes y estos iban intentando echar demonios por todos los lados y entonces ellos confrontaron a los demonios que estaban atormentando a un hombre y lo lo confrontaron en el nombre de de Jesús el que predica Pablo en el nombre de Jesús el que predica Pablo los demonios se alborotaron de una manera y entonces los demonios dijeron vamos a ver a Jesús lo conocemos sabemos quién es Pablo pero vosotros quiénes soy y se abalanzaron sobre el hombre lo despojaron y él tuvo y tuvieron sobre los siete y tuvieron que salir desnudos y despojados avergonzados yo me los imagino hijos de Eseba ya se habían comprado su furgoneta tenían sus camisetas su página web pegatinas tarjetas hijos de Eseba su polo echamos fuera todo tipo de demonios etcétera etcétera tenían su ministerio internacional la agenda de 2014 llena tenían todos los hijos de Eseba tenían un ministerio impresionante habían cuidado todos los detalles solamente les faltaba una cosa poder solvencia caudal hermanos los hijos de Eseba se han multiplicado están por todas partes mucho ruido y pocas nueces aparatosidad lucecita yo no estoy diciendo que ponerse camiseta sea malo nosotros tenemos también página web pero vosotros me entendéis pero aquí no hay luces hijos no tiene furgoneta ni la agenda está llena es un olvidado porque hasta sus amigos le han dado la espalda pero cuando Job ora Dios toma su oración y se la echa a la cara Dios la acepta y Dios restaura esos tres por el ministerio de ese hombre que se quebranta por el momento eso es un ministerio poderoso y yo les pido Señor Señor yo a mí me da igual donde me ponga si me pone en el púlpito o si me pone debajo de la cama pero que cuando yo ore tú te lleves mi oración a la cara tenemos tenemos la solemne responsabilidad de ministrar a una generación que ha ofendido a Dios muchas de las cosas que están pasando no se explican solamente por causa de la maldad humana por supuesto es culpa nuestra pero es un juicio de Dios Dios está manifestando su ira como dice Pablo a los romanos y Dios quiere levantar una iglesia Dios quiere levantar un hombre una mujer Dios quiere levantar una congregación un grupo de congregaciones Dios quiere levantar a su pueblo para ponerse con eficacia en la brecha en esta mañana en el tiempo que tenemos por delante permitidme que comparta con vosotros algunas de las marcas que yo veo aquí en Job marcas que deben darse en cualquier persona que Dios va a usar con poder marcas que si no están en nuestra vida somos tan inútiles como un cero a la izquierda pero que si están en nuestra vida ya sea que Dios nos ponga en una plataforma o que Dios nos ponga en un rincón nosotros comprobaremos y seremos los canales del poder sobrenatural de Dios no estoy hablando de cosas espectaculares o si eso es un asunto de Dios eso a nosotros nos trae ese cuidado Dios puede hacer lo que quiere hacer pero si estoy hablando de poder de solvencia de caudal de fruto verdadero con un valor eterno me seguí algunas marcas de una iglesia que Dios usa de una persona que Dios usa en primer lugar quiero que miréis en el texto el versículo 2 las primeras palabras las dos primeras palabras yo conozco la persona que Dios usa puede decir yo conozco la persona que Dios escucha y a quien responde con poder puede decir yo conozco no me he leído en un libro y estoy repitiendo cosas yo conozco nadie será poderoso verdaderamente delante de Dios a menos que pueda decir conozco ahora Dios quiere llevarse a su hombre al principio del libro no vamos a leerlo creo que la mayoría conoceré la historia yo la recordaré muy rápidamente Job era un hombre que caminaba delante del Señor en el temor de Dios y Dios quería llevárselo a nuevas alturas Dios quería llevarlo a nuevos niveles con él a un nuevo nivel de conocimiento y de poder y de autoridad y que hace Dios le regala un libro lo lleva a una conferencia no los libros están bien las conferencias también fenomenales pero Dios que hace lo somete a los golpes sádicos del diablo y entre los caldeos y los sabeos y el fuego se queda sin criados y se queda sin ganado y luego Dios le da licencia al enemigo para que golpee a Job respetando su vida y un viento huracanado derriba la casa donde todos sus hijos se están reuniendo en un momento Job se queda sin su riqueza sin su hacienda sin sus hijos lo único que le queda es su esposa y por cierto hermano se la podía haber llevado sí porque esa mujer sabe lo que le dice a Job mira lo que le dice maldice a Dios y muérete que bendición ¿verdad? maldice a Dios le dice su mujer maldice a Dios y muérete sus amigos empiezan a darle la espalda en el pueblo se hacen canciones de Job se convierte en un paria y luego el diablo encima lo toca y lo hiere con una sarna del infierno que le rompe los nervios bienvenido bienvenido a la escuela de Dios los antiguos lo llamaban la noche oscura del alma a veces Dios hace cosas muy raras pero muy raras y nos lleva a lugares donde no queremos ir y nos regala noche noche sin pesca como decíamos ayer esto otra vez Dios lo hace como un hombre suyo y le regala a Job un tiempo de esto que difícil ninguno de nosotros yo creo ha pasado por algo semejante a este hombre y para colmo vienen consejeros que lo único que hacen es meterle el dedo en la llaga echarle sal y vinagre a sus heridas Dios a veces hace algo muy raro recuerdo una el evangelista Marcos narra un episodio donde a Jesús le traen un ciego y le piden que lo toque posiblemente hermanos estas personas habían visto que Jesús sanaba enfermo poniéndole las manos encima y entonces vienen y le piden que lo toque y ¿saben lo que Jesús hace? este es el ciego de Bethsaida dice la escritura que Jesús tomándolo de la mano lo sacó fuera de la aldea una pregunta ¿por qué lo sacó fuera de la aldea? la Biblia no lo dice así que yo no voy a decir que esto es así cien por cien pero me pregunto si no lo ¿sabes qué pasa? que yo he sido lazarillo yo tenía lo que yo llamaba mi tata la tata la no sé cómo se dirá en Málaga la tata la yaya bueno para mí era mi tata mi tata era ciega era fácil de llevar porque era de este tamaño más o menos entonces ella se agarraba a mi brazo yo era más pequeñito todavía aunque no lo creáis y entonces la tata se agarraba y yo era el lazarillo entonces yo tenía que ir con cuidado si había un escalón yo tenía que decirle baja sube detente izquierda derecha a veces no había que decirlo porque tienen una habilidad increíble y nada más que con el movimiento que uno hace advierten para dónde va ahora cuando nosotros entrábamos en la puerta de Almodóvar que es una de las puertas antiguas que da acceso al barrio judío y al barrio árabe era más seguro que la tata me guiase a mí que que yo guiase a la tata porque conocía el terreno como la palma de su mano sabía dónde estaba la acera sabía dónde estaba cada cada irregularidad del terreno parecía que veía completamente ya te digo era más seguro que la tata me fuese guiando a mí que que yo fuese guiando a la tata pero fuera de la puerta de Almodóvar ahí yo tenía que estar muy atento me pregunto ¿por qué Jesús saca a este hombre de la aldea? parece ser según el relato que él no vivía en Bensaida porque luego lo lleva a su casa y le dice que no entre en la aldea pero yo intuyo hermano y esto lo pongo con pinza no es lo que dice porque no lo dice la Biblia pero yo intuyo que ese ciego ese hombre conocía la aldea ese era un terreno que al fin y al cabo controlaba sabía dónde estaban las cosas se podía mover con cierta independencia con solvencia más o menos así a pie pero cuando Jesús quiere hacer algo minagroso sobrenatural en su vida se lo lleva fuera de la aldea y fuera de la aldea todo asusta fuera de la aldea no se controla fuera de la aldea no se hace pie fuera de la aldea lo único que sabe es que no sabe es que no puede tiemblas todo el tiempo te sientes inseguro todo el tiempo pero lo que me gusta de este pasaje es que dice no solamente dice que Jesús lo llevó fuera de la aldea dice que tomándole de la mano lo llevó fuera de la aldea porque fuera de la aldea es donde nosotros mira ya no nos importa tanto el ruido que escuchamos para allí ya no estamos tan pendientes de todo ahora nos concentramos solo en una voz ahora lo único que nos importa es apretar nuestra manita y sentir que aquí va la mano del Señor alguna vez has sido llevado fuera de la aldea sabes que no sabes que no controlas que no haces pie que tiemblas todo el tiempo y tu único consuelo es decir Señor solamente que estés conmigo Señor no me suelte de tu mano Señor quiero agudizar mi oído y escuchar tu voz Señor que se callen los demás y fuera de la aldea es donde ocurren muchos de los milagros eso fue lo que Dios hizo con Job lo sacó fuera de la aldea y fuera de la aldea el hombre de Dios sosograba estaba de hecho cuando los amigos llegaron lo encontraron hecho una alimaña y los amigos empezaron bien siete días guardaron silencio delante de Job el que rompió el silencio fue Job y sabes como lo hizo más o menos de esta manera perezca el día en que yo nací uff porque yo no morí en el vientre porque no morí en la matriz de mi madre me hubiera sido ya el sepulcro y punto Dios ¿por qué le da vida a los amargados? que vivan los felices tu mano me hizo tú me formaste y ahora te vuelves y me golpea ¿qué es lo que pasa? no lo entiendo hazme entender mi transgresión dime en qué pecado me encantaría poder presentarme delante de ti por lo menos pedirte explicaciones sé que yo no me podría sostener pero por lo menos me daría ese gustazo que me explicara porque lo estoy poniendo con mis palabras pero puedes comprobar eso yo no lo entiendo yo libraba al pobre que clamaba el huérfano encontraba un padre en mí quebranté los colmillos del iniquo mis dos ojos fueron siempre para mi mujer nunca miré de reojo a las mujeres virgen no lo entiendo ¿por qué señor? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y los amigos siguen aconsejando pero no son consejos es sal y vinagre sobre sus heridas y de repente hermano después de que Dios se pega cuatro capítulos hablándole a Job de repente aparece Dios en el torbellino te quiero hacer una pregunta imagínate que yo te invito a la congregación donde sirvo al Señor y te digo mira hermano por favor te voy a pedir que me ayudes con esto hay un hermano está ahí en la oficina y ha perdido su familia en un solo día lo único que le ha quedado es su mujer y su mujer se le ha vuelto como un demonio está en contra de él ha perdido su salud tiene una enfermedad rara los médicos no saben qué es lo que le pasa y ese hombre está destrozado te voy a pedir pasa por favor a la oficina porque yo ya no sé lo que decirle tú te acercas a la oficina como tengo cristales una puerta con cristales tú lo ves ahí su cara está hundida en la mesa su piel ennegrecida arrugada parece un anciano a pesar de que está en la mitad de su vida pasa abre la puerta te sientas con él ¿qué le dice? no me lo digas piensa ¿qué le dice? ¿qué hace en una situación como esa? cuidado ¿eh? ¿qué le dice? te voy a decir lo que le dijo Dios Dios aparece y le dice ¿quién es el que está diciendo tontería? hermano como tú le digas eso a un miembro de la congregación mía ¿qué está pasando para esa situación? te persigo hasta hasta el final del mundo yo te diría eso no se hace pero yo me asombro como Dios trata a su hombre ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? dice Reino Valera en otras palabras el lenguaje muy popular ¿quién es el que está diciendo tonterías? ¿quién es el que está está diciendo necedales? y yo digo señor pero pero un momento pero menos mal que yo no estaba allí sino Dios me hubiese dicho y tú también Dios amaba a su hombre pero fíjate lo que va a hacer mira ciñe como un hombre tu lomo prepárate creo que la nueva versión internacional dice prepárate para hacerme frente vamos a pelear Job Job ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? y yo digo señor ¿tú te imaginas la cara de Job cuando Dios le hace esa pregunta? cuando tú fundabas la tierra yo no yo no estaba señor ¿en qué tiempo paren las cabras montesas? ¡odio! las cabras montesas señor pero no le haga esto a este hombre parece que Dios se desubica este hombre ha perdido a sus hijos este hombre ha perdido su salud este hombre está a punto de quebrarse completamente y colapsarse y Dios tú le preguntas que ¿en qué tiempo paren las cabras montesas? ¿y qué tienen que hacer las cabras montesas aquí? oye esto no era de broma ¿no te lo has preguntado? pero Dios le pregunta en serio ¿en qué tiempo paren las cabras montesas Job? y yo me imagino a Job diciendo las cabras montesas ni idea ¿por qué camino se reparte la luz? ¿conoces el secreto del granizo? el granizo los tesoros de la nieve Job pongamos que me tomo unas vacaciones lo voy a poner en mi lenguaje ¿tú te encargarías por favor de ordenar las pléyades la osa mayor? un par de semanas ¿tú las sacarías desde los cielos? ¿ordenaría los planetas el curso de ellos para que no choquen entre sí? por cierto Job también debería encargarte de darle de comer a la cría del león tienen bastante hambre ¿te encargarías durante un tiempecito de alimentar a los pollos del avestruz? ¿me hace ese favor? ¿tú te imaginas la cara de Job cuando Dios le hace todas estas preguntas? ¿podrías tú convocar las nubes desde el extremo de la tierra hacerlas llover sobre los campos para que germinen y de sus cosechas? Job es sabio es sabio contender con el omnipotente es sabio discutir conmigo y entonces Job dice oh Dios mío una vez he hablado he aquí yo yo soy Bill he hablado una vez he hablado dos veces pero ya no voy a hablar más me pongo la mano sobre los bucos me callo he aquí yo soy Bill esa palabra en hebreo Kalal la primera vez que se usa esa palabra en la Biblia es en Génesis cuando Noé saca no sé si era la paloma o al cuervo no me acuerdo pero cuando dice que saca uno de esos de esas aves para ver si las aguas habían disminuido habían menguado Kalal a ver si las aguas Kalal ¿saben lo que pasa? lo que Job está diciendo es aquí yo soy Kalal yo soy indigno estoy menguando estoy a punto de desaparecer Job me está preguntando ¿por qué? ¿por qué? no lo entiendo ¿por qué? yo no he hecho yo me he comportado como un miserable yo he caminado delante de Dios ¿por qué? porque sabe el tiempo en el que paren las cabras montesas no el camino por donde que recorre la luz no y Job empieza a ver que no sabe que no puede que no entiende hasta que pone su mano sobre su boca se calla y está a punto de desaparecer de lo pequeño que se siente pero Dios le dice no, no, espera no he terminado segunda tanda de pregunta y ahora Dios le habla de sus monstruos de los monstruos ¿tú podrías enfrentarte a Bemod? ¿podrías tomar a Leviatán? ¿tú lo atarías? ¿puedes atar a Leviatán para que tus niñas le den un paseo por el parque? no delante de él se esparce el desaliento los valientes tiemblan delante de Bemod y de Leviatán tú no puedes pero de repente hermano sucede el milagro en medio de ese trato que parece despiadado y cruel de Dios pero Dios nunca hace un trato despiadado y cruel Dios siempre es misericordioso un compasivo con lo suyo Dios siempre está buscando el bien y en medio de ese trato de Dios sucede el milagro de repente Job siente que mengua 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 él no sabe el tiempo en el que paren las cabras montesas pero por el Espíritu de Dios algo sucede en el corazón de ese hombre y empieza como nunca antes a tener una visión del Dios que sí sabe el tiempo en el que paren las cabras montesas el Dios que sí convoca a las nubes desde el extremo de la tierra el Dios que sí da órdenes a las pléyades y a la osa menor Job empieza a sentirse pequeño 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 pero antes de desaparecer tiene una visión gloriosa del Dios todopoderoso el Dios majestuoso y soberano y su alma es libertada bendito sea el nombre del Señor hermanos la obligación más fuerte que pesa sobre los hombros de la iglesia es dejarle a la generación que viene después de nosotros una visión bíblica de Dios una visión más grande de Dios Dios no es un Dios utilitario Dios no es mi criado que me ayuda a desempeñar mi vida Dios es el eterno el altísimo en los cielos es su historia la que importa Dios es sublime rodeado de majestad y nuestros hijos deben conocer y para eso yo tengo que poder decir yo conozco yo conozco que todo lo puedes y que no hay ningún pensamiento que se esconde de ti quizá una traducción que me gusta más que creo que se acerca más al sentido yo conozco que todo lo puedes y que no se puede frustrar ninguno de tus planes el conocimiento de un Dios todopoderoso y el conocimiento de un Dios soberano de un Dios que dice y hace y nadie puede estorbarle lo que el Señor dice se cumplirá cuando Dios obra se hará él tiene en su mano el corazón de los reyes y a donde quiere lo inclina nuestro Dios reina que se regocije la tierra reina nuestro Dios que tiemblen los pueblos ¿me sigue hermano? Dios es Dios soberano a veces nos estamos muriendo de hambre espiritual de sed espiritual porque no tenemos una visión correcta de Dios ¿recuerdas a Agar? la que era criada de Sara Abraham después de haber tenido un hijo con ella a Ismael por mandato de Dios la despidió la envió al desierto hacia cualquier lugar le dio un odre de agua y Sara salió con Ismael que ya era muchacho y anduvo por el desierto hasta que se le acabó el agua y tuvo sed y cuando cuando ya no tenía agua en el odre dejó a Ismael allí en un arbusto yo me imagino la angustia de esa mujer Ismael se estaba muriendo de sed todo era desierto no había esperanza y Agar no tuvo coraje para quedarse con Ismael y verlo morir ella se retiró lo suficiente porque su alma no podía soportar el dolor de ver que su hijo se le moría en los brazos y allí se echó a cierta distancia de su hijo para dejarse morir junto a él pero en ese momento dice que Ismael lloró y bendito sea el nombre del Señor el cielo escuchó el llanto del muchacho y Dios se dirige a la mujer le dice que tienes que tienes mujer que tienes Agar levántate y toma al muchacho porque yo he oído su hora su clamor y yo tengo planes para él y yo voy a hacer de él una gran nación y dice la palabra que al instante le fueron abiertos los ojos a Agar y vio una fuente de agua y entonces llenó el odre y le dio a su hijo una pregunta hermano ¿había agua en ese lugar o no? lo que responda está bien porque la respuesta mejor que conozco es sí y no porque fíjate que Dios la Biblia no dice que Dios puso una fuente de agua dice que Dios le abrió los ojos para que viera una fuente de agua y yo creo que en lo natural no, no había agua pero Dios hizo un milagro como hizo con el pueblo de Israel en el desierto pero por otra parte era una cuestión de ver lo imposible algo que solamente Dios podía darle el ver hermanos a veces nos morimos de sed espiritual al lado de una fuente de agua y tenemos que venir delante del Señor y decir Señor abre mis ojos abre mis ojos para ver lo invisible abre mis ojos para entender tu nombre abre mis ojos para verte como el altísimo todopoderoso soberano Señor abre mis ojos líbrame de mi miseria y eso fue lo que le pasó a Job Job empezó a empequeñecer 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 pero al tiempo Dios lo tocó para que viese la gloria de Dios como nunca la había visto y él dijo ahora mis ojos te ven yo te había oído había oído un rumor de ti yo conocía de ti un rumor pero ahora ahora te estoy viendo como nunca antes aquí está el hombre sigue enfermo sigue temblando por la sarna pero su alma ha sido liberada ¿por qué? porque ha visto a Dios está viendo su gloria está viendo su brillo hermanos lo que tú más necesitas lo que yo más necesito es conocer la potencia del brazo de Dios y la hermosura de su rostro sobre todo la hermosura de su rostro ver su gloria conocer al Dios al Padre de misericordia conocer la soberanía de Dios Job dijo Señor ahora yo seré el que te pregunte y tú me responderás yo te preguntaré y tú me enseñarás hermanos este es el primer llamado que hago para ti en esta mañana un llamado a clamar a Dios con todo tu corazón y decirle Dios yo quiero conocer todo lo que un hombre o una mujer puede conocer de ti de este lado de la eternidad quiero conocerte quiero conocerte en tu trono en tu majestad quiero conocer el brillo el resplandor de tu nombre necesito conocerte libra mi alma líbrame de esa visión en mi esquina líbrame de vivir mirándome al ombligo líbrame de vivir encerrado en mis pequeñas historias quiero verte Señor vete a un camino perdido enciérrate en tu habitación y echa el pestillo apártate del ruido y de la bulla apaga la televisión levántate un poco antes vete más tarde a dormir rompe la agenda hazla de nuevo pero aférrate de Dios como un pitbull ¿saben lo que es? ¿no? es un perrito chico y feo pero como te muerda te lo llevas puesto solo suelta desencaja la mandíbula la vuelve a encajar y no suelta hermano yo he visto una cosa en la Biblia y no sé si estás de acuerdo pero hay ciertas bendiciones que Dios solamente reserva a lo violento a lo violento a los que dicen cuando Dios le dice a Jacob mira Jacob vamos a hablar claro tu hermano Esau viene tiene un montón de chiquillos la vida sigue uno no puede estar orando toda la noche uno no puede eso no son las palabras lo que Dios le dijo el ángel cuando estaba luchando en el vado de Jabón le dijo déjame porque está amaneciendo y tú dices parece una insinuación del diablo en vez de Dios es que acaso no lo quieres bendecir es que acaso no ha venido ahí para bendecirlo ¿por qué le dice venga Jacob vamos a dejarlo ya ¿sabes que he visto un montón de veces en la Biblia a Dios haciendo eso? Jesús le dice a sus discípulos ¿queréis siglos vosotros? y Pedro se agarra como un pitbull y le dice ¿qué? ¿irnos? ¿a dónde? ¿a dónde iremos? solo tú tienes palabras de vida no nos vamos y Jacob se agarra al ángel el ángel que le ha dado una paliza de escándalo le ha dejado yuntado la cadera y todo pero ese hombre reventado como estaba se agarra del ángel y le dice no te suelto hasta que no me bendiga era Dios mismo estaba aferrado a Dios mismo y recuerda a la silofenicia esa mujer silofenicia que sabe porque sabe que Jesús ha llegado a su aldea y ella tiene una hija que está endemoniada ella no quiere un Ferrari no quiere una casa nueva un sofá nuevo es que su hija está endemoniada y entonces sale dando voces por la calle y le dice Rabí Jesús hijo de David de misericordia como hiciera Bartimeo también y entonces dice la escritura mira este pasaje este pasaje se los trae dice yo me imagino una escena esta mujer da gritos viene Jesús con sus discípulos por la región de Tiro y de Sidón y entonces ella empieza a gritar Jesús Jesús mi hija es gravemente atormentada por un demonio Jesús hijo de David su corazón late deprisa porque ella piensa se acabó el dolor ahora Jesús va a hacer un milagro ahora me va a escuchar he oído que este hombre hace este tipo de cosas Jesús hijo de David no importa si mis vecinos dicen que estoy loca yo necesito a este hombre yo necesito lo que él tiene para darme Jesús hijo de David y Jesús se va acercando y ella sigue gritando Jesús hijo de David Jesús Jesús y dice la Biblia mas Jesús no le respondió palabra pero Jesús no es el hombre más amable más tierno que ha pisado la tierra no es Dios con nosotros es que acaso esta mujer estaba pidiendo mal es que no era buena ahora que es lo que pasa porque la ignora porque la ignora esta mujer podía haber dicho pues no era verdad lo que había escuchado de ti sigue tu camino pero no hizo eso se fue detrás de ellos se fue detrás y la Biblia dice Jesús iba con sus discípulos y ella iba detrás clamando en medio de la calle Jesús hijo de David y entonces los discípulos le dicen señor vaya escenita la que estamos montando en la próxima esquina salimos corriendo y desaparecemos esas son mis palabras pero Jesús lo que ellos le dijeron realmente fue despídela porque está detrás va dando voces detrás de nosotros despídela que escenita que ridículo y posiblemente ella no lo dice la Biblia pero posiblemente ella se dio cuenta que le querían dar esquinazo ay lo violento lo violento a veces son hasta mal mirados en la iglesia que radical que fanático que pesado se pone que molesto es ah pero es que las personas que quieren algo de Dios a veces se ponen como la mujer embarazada se pone muy rara les molesta lo que antes no les molestaba y ahora lo que lo que lo que antes les molestaba ahora ya no les molesta cuando uno tiene calor ellas tienen frío ¿por qué? porque tienen algo algo ha cambiado dentro así es cuando una persona tiene algo de Dios y Dios ha puesto algo dentro lo que antes no les molestaba le empieza a molestar lo que antes le desagradaba ahora le empieza a gustar y se convierte en una persona extraña es difícil a veces estar con esa gente porque tienen tienen otro discurso otra conversación otros intereses y esta mujer se va detrás de ellos dando voces clamando y de repente Jesús se detiene y la mira y yo creo creo que el corazón vuelve a palpitarle y entonces ella está pensando ahora sí ahora sí ha llegado a mi hora ahora me ha escuchado ha merecido la pena gritar en medio de la calle de mi pueblo pero ahora Jesús la mira y le dice yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel en otras palabras mi ministerio es para los judíos y tú eres una mujer si no fenicia ¿habían leído alguna vez de esa forma? esto es un poco bestia señor ¿qué le estás haciendo a esa mujer? no lo entiendo mi ministerio no es para ti mi ministerio es para los judíos y siguió caminando pero ¿sabes? esa mujer también siguió caminando y cuando unimos los relatos de los dos evangelios que narran esto de los dos de los tres cuando unimos los relatos entendemos cómo sucedió la escena Jesús entra en una casa pero antes de que la puerta se cierre ¿quién entra? la mujer si lo fenicia y se tira a sus pies como en los dibujitos animados en el último segundo antes de que se cierra la puerta y allí se tira a los pies ¿saben lo que le dice esa mujer a Jesús? de misericordia de misericordia y entonces Jesús le dice no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros perrillo dice reina Valera pero es perro Dios mío confieso que no entiendo tu proceder seguro que Dios está haciendo cosas pero entonces la mujer movida por el Señor mismo le dice amén tiene razón eso es verdad te estoy pidiendo el pan de los hijos y soy un perro lo reconozco pero aún los perros se comen las migas que se le caen a los hijos de la mesa y vengo aquí a por unas migas entonces en ese momento Jesús dice una de las palabras que más me fascina en la escritura una palabra de dos letras que siempre que la encuentro la meto en un círculo oh oh mujer grande es tu fe que te sea hecho como pide Jesús estaba deseando hacer eso Jesús estaba tratando con el corazón de esa mujer pero por supuesto Dios quería salvar a la hija de esa mujer y marcar para siempre la vida de esa mujer porque si el ministerio de Jesús solo es para los judíos entonces ¿qué hace Jesús en la región de Tiro y decidió? pero hay bendiciones que Dios reserva para esas personas que son violentas que cruzan que abren brecha que se aferran como un pitbull como Bartimeo que cuando le decían cállate Bartimeo cállate yo no te conozco yo no te conozco yo no te conozco pero dice la escritura pero él gritaba más fuerte como los dos de Emaús que cuando Jesús dice la Biblia él hizo Jesús hizo como que iba más lejos pero ellos le obligaron a quedarse ¿sabes? en nuestra vida Dios muchas veces va a hacer como que va más lejos pero la fe se aferra y dice Señor yo quiero conocerte yo no te estoy pidiendo tontería yo no te estoy pidiendo que me hagas famoso y guapo yo no te estoy pidiendo comodidades yo no te estoy pidiendo yo te estoy pidiendo ver tu gloria yo te estoy pidiendo conocerte conocer todo lo que un hombre puede conocer de ti de este lado de la eternidad y cuando Dios nos muestra más de su brillo más de su esplendor más de su hermosura nuestra alma es librada vi a Dios cara a cara dijo Jacob y fue libertad a mi alma y eso fue lo que le pasó a Job el tiempo ha pasado y no sé si me va a dar tiempo de decir todo porque la segunda cosa es la persona que Dios usa puede decir yo conozco pero la persona que Dios usa la iglesia que Dios usa puede decir me arrepiento me aborrezco y me arrepiento me aborrezco y me arrepiento es decir la persona que Dios usa la iglesia que Dios usa sabe conoce ha experimentado la obra de la cruz me aborrezco me aborrezco ¿qué quiere decir me aborrezco? permitidme que por unos minutos os diga lo que no significa me aborrezco en una iglesia donde estuve sirviendo un tiempo al Señor había un hombre que oraba más o menos así oh Dios Dios una oración así muy poco complicada Dios de los orbes tú que gobiernas muy historiada nosotros aquí pobres criaturas gusanos apestosos de la tierra nos arrastramos como alimaña oh dígnate a verlo pero ¿cómo vas a mirar tú esta inmundicia? nosotros unos arrastrados que no podemos yo estaba escuchando allí y yo confieso que a veces me confundí ¿no? porque esta oración a mí me echa un tufo raro no me gusta de verdad que Dios disfruta cuando escucha a sus hijos diciéndose un gusano asqueroso que me arrastro una alimaña y yo luego pensaba a ver si es que soy muy orgulloso me molesta esto ¿no? Señor hazme más humilde pero había un tufo ahí que no que yo no y un día me toca predicar después de un tiempo que Dios estuvo tratando con mi vida y enseñándome muchas cosas acerca del orgullo entre otras cosas del orgullo que había en mi propio corazón y cuando Dios me dio permiso en un sentido porque yo sentía que tenía trabada el corazón para predicar de estas cosas es como si Dios me dijese no, no, tranquilo tranquilo todavía tienes que aprender más cositas antes de poder predicar de hecho una vez yo lo digo entre paréntesis muy rápido me invitaron a predicar en una iglesia y dije este va a ser mi tema porque yo estaba excitado porque Dios me estaba enseñando muchas cosas pero le dije Señor si tú no quieres si tú crees que todavía yo no estoy para predicar esto entonces por favor impídelo yo no quiero yo no quiero hacer ridículo ahí delante de ti hablando de cosas que no y a que no sabes que pasó me llama mi padre me llama y me dice Israel mira que al final se ha anulado que no sé cuándo y me molesté un poquito y me di cuenta cuánto orgullo había todavía que asco pero cuando yo sentí libertad para compartir de esto predico sobre el orgullo y el Señor tuvo a bien bendecir esa predicación y el Señor sanó muchas personas de 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 personas que estaban deprimidas de hecho Dios sacó una persona una mujer de la depresión así en ese día y yo estaba pero por la tarde me llama un hermano muy enfadado conmigo muy enfadado estaba terriblemente enfadado por las cosas que había dicho sobre el orgullo a que no sabes que hermano era el gusano miserable que se arrastraba que no nadie estaba ofendido este hermano estaba orgulloso de ser tan humilde y le había ofendido mi predicación y yo le dije hermano si tú con la Biblia tú me muestras que yo he dicho algo incorrecto yo ya corrijo y paro ya pero hermano tiene que ser con la Biblia si no me lo muestras con la Biblia si yo no he maltratado la palabra de Dios entonces lo que he dicho he dicho me pongo el teléfono digo vaya con el humilde resulta que no era tan humilde cuando Job dice me aborrezco no es me doy asco no es que Job dice soy un gusano asqueroso una alimaña no, no, no la Biblia dice cuando dice me aborrezco es lo que hacen las mamás pájaro cuando deja a su cría en el nido se dice que las aborrece se olvida de ella hermano Job vio la gloria de Dios y cuando vio al Dios majestuoso que no solo sabe el tiempo en el que paren las cabras montesas sino que crea a las cabras montesas y les pone aliento en sus hocicos o como se llame cuando él ve la gloria de Dios Job se olvida de Job 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 se olvida de su nombre Job se olvida de su historia Job se olvida de su agenda Job se aborrece me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza hermanos la persona que Dios usa puede decir yo conozco pero la persona que Dios usa se aborrece se niega a sí mismo Jesús iba caminando un montón perdón un montón de gente le seguía de Decapolis de 10 ciudades un montón de gente ¿os imagináis? allí había de todo fariseos que habían venido como siempre a encordiar a pillar a Jesús en un error había personas necesitadas había otros que habían dicho ¡uh! cuánta gente que estarán repartiendo vamos a meternos aquí estarían los discípulos la multitud variada Jesús camina la gente camina literalmente detrás de él Jesús se da la vuelta y de repente dice si alguno viene después de mí no aborrece a su padre a su madre a su hermano a su hermana a su hijo a su hija y aún su propia vida no puede ser mi discípulo el que nos toma su cruz y me sigue no es digno de mí no puede ser mi discípulo ¿qué rey hay entre vosotros? que se ponga a batallar con el otro sin calcular la fuerza del ejército contra el que guerrea ¿quién se pone a construir una casa sin calcular los costos? la sala es buena pero si pierde su sabor no sirve para nada se da la vuelta y sigue caminando y yo digo Señor ay Señor hace las cosas claro las hace siempre bien perfectas pero yo hubiese dicho buenos días por lo menos buenas tardes espero ser todos bienvenidos no sé si hay alguien que nos visita por primera vez sí bienvenido espero que el culto de hoy no sé algo así pero Jesús es radical se vuelve y le dice si alguno viene después de mí y no aborrece a su padre a su madre a su hermano a su hermana a su hijo a su hija y aún su propia vida no puede ser mi discípulo no te discípulo pero Señor ¿por qué eres tan radical? ¿por qué eres tan agresivo? pues muy sencillo porque el Señor va con la verdad por delante el Señor no es como los anuncios estos de Vitexpress Vitexpress el frotar se va a acabar sí ya claro el frotar no se acaba el frotar hay que frotar al final los anuncios te engañan un poquito Jesús no Jesús te dice así de entrada lo que hay y te dice la verdad por delante y tú sabes lo que hay y ahora te dice sígueme pero hay que aborrecer hay que dejarlo olvidar poner a Cristo solo y hermano yo te invito hoy a que tú puedas dejar tu pequeña historia a negarte a ti mismo lo que Pedro hizo con Jesús ¿te acuerdas? no le conozco pues eso es lo que tú tienes que hacer contigo mismo no me conozco no me conozco me voy con el Señor sigo al Señor su voluntad mi comida su pasión y su sueño mi pasión y mi sueño me niego a mí mismo el 8 de octubre de 1732 una nave holandesa salió del puerto de Copenhague rumbo a la santilla danesa a bordo iban dos los dos primeros misioneros morados Leonardo Juan Leonardo Dober un alfarero y David Nitschman un carpintero eran oradores diestros capaces pero ¿sabes? habían consagrado de tal manera su vida acababan de hacer un negocio importantísimo ¿sabes cuál era su negocio? se habían vendido a sí mismos como esclavos y tú preguntas ¿por qué? para poder ir a las santillas y poder predicar a los esclavos que estaban allí y nadie más podía llegar a ellos se vendieron a sí mismos como esclavos los pusieron en el barco y cuando el barco empezaba a zarpar y a dejarse de la costa ellos gritaron un grito que llegó a convertirse en el grito de guerra de las misiones moradas este fue el grito que dieron el cortero que fue inmolado imagina a los dos muchachos habiéndose vendido ellos se habían despedido ya de su familia hermano cuando embarcaron en ese barco ellos ya habían dicho adiós a su mundo para siempre pero ellos gritaron el cordero que fue inmolado es digno de tomar la recompensa de su sufrimiento el cordero que fue inmolado es digno de tomar la recompensa de sus sufrimientos hermanos eso es negarse a sí mismo eso es aborrecerse a sí mismo esa es la verdadera vida la única vida que merece la pena vivir Jesús perdón no tengo ni idea de cuanto tiempo llevo me ha dicho el pastor que no llevo 10 minutos que me da 5 minutos más 5, 10, 15, 20 ya con eso hay caído bueno hermanos en una ocasión Jesús pregunta no pregunta no les dice si vosotros me amárez cuando él acaba de decirles que se va que va al padre que se despide de ellos si vosotros me amárez os habríais regocijado porque he dicho que voy al padre y el padre es mayor que yo piensa esto los discípulos estaban tristes en un momento donde lo suyo era regocijarse eso es posible que un cristiano esté triste en un momento donde lo que toca es regocijarse claro pero ellos estaban diciendo mira cuando Juan se levantaba decía buenos días ¿tú sabes quién le respondía? Jesús Jesús le decía Dios Emanuel buenos días Juan pásame la mentaquilla habían caminado con el hijo de Dios durante 3 años habían trabado una amistad y Juan echaba su cabeza en el pecho de Jesús ¿quién los iba a defender? ¿quién los iba a enseñar? ¿quién los iba a corregir? ¿quién los iba a consolar? nosotros decimos es lógico que estén es lógico que estén tristes Jesús dice no, no es lógico si vosotros me amárais más os estaríais regocijando y un poquito más adelante en esa misma conversación le dice algo increíble le dice os he dicho que me voy y ninguno me pregunta a dónde vas ¿por qué? ¿por qué ninguno le pregunta a dónde vas? ¿por qué ninguno le pregunta a dónde vas? porque lo que a ellos les está importando en ese momento es qué pasa con ellos así de claro qué pasa con ellos tú sabes bien igual que yo por ejemplo una madre que se le va el nene con 18 años ya a la universidad y sale del sitio sale del pueblo y se va a otra ciudad a 500 kilómetros de distancia y la madre después de decirle todo de darle 40 besos de llenar la cara de baba y de darle todas las recomendaciones lo despide con lágrimas en los ojos el muchacho se va que está a 500 kilómetros vamos que se pueden ver la semana que viene pero es así ¿no? y con lágrimas en los ojos le dice a Dios y sigue diciendo adiós cuando el autocar ya vuelve a la esquina y entonces el autocar sale y suena el móvil han pasado 15 minutos ¿quién es? la madre ¿cómo vas nene? ¿más? bien aquí sentado y luego suena el móvil después de un rato el autocar está llegando ¿qué pasa? ya está en la casa mamá está llegando el autocar todavía todavía no he bajado bueno venga que te llamo en un rato y luego sueno media horita más tarde y ya ha llegado ya está ahí mamá en el portal estoy sube venga venga no cuelgue no cuelgue sube sube sí ya estás dentro y qué como el piso sí y los compañeros ¿qué? tienen buena pinta sí dicen para brotar no sé no sé acabo de llegar acabo de llegar vete a la cocina vete a la cocina la cocina ¿cómo está? bien fenómeno claro el chaval que va sí sí pero la madre ¿qué? pasa el polvo abre el DC prueba los muelles del colchón ¿estoy desayando? casco mío eso por la noche casco mío eso eso estás conmigo tú quieres que yo te envíe mañana ¿por qué? ¿por qué? porque le importa qué es lo que está pasando porque quiere que quiera el chaval la madre no bueno hay de todo hay de todo hay otras madres que son diferentes y yo aquí solita y yo aquí solita pero generalmente generalmente las madres pues están preocupadas de los hijos ¿y dónde está? ¿y cómo está? ¿y estás bien? ¿y estás comiendo bien? ¿y la almohada está blandita? ¿y los amigos tienen buena te tratan bien? ¿por qué están preocupados? ¿por qué aman al chaval? ¿por qué aman al hijo? los discípulos si hubiesen amado más a Jesús le hubiesen dicho Jesús dice me voy me voy al padre ¿a dónde vas Señor? ¿a dónde? ¿a dónde vas? en serio Señor ¿a dónde vas? yo voy al padre pero Señor tú vas a estar bien tú vas a estar bien allí está bien allí voy a estar no se puede estar mejor voy al padre que es mayor que yo pero allí tus enemigos no te pueden tocar no allí tendré la gloria que siempre que siempre he tenido la gloria que que es mía que es mía allí tendré y entonces pero de verdad Señor no nos estás engañando ¿a dónde vas tú? ¿a dónde? ¿cómo vas a estar tú? ¿y tú qué? y cuando el Señor les asegura que va al padre que estará en su gloria esa gloria que tuvo cuando cuando Cristo preencarnado entonces fiesta ¿entiendes? te declaran un cáncer mirad hermano aquí está el secreto del gozo el secreto del gozo ¿y qué hace? ¿qué pasa conmigo? quizá eso es lo primero que te viene a la mente pero enseguida por el Espíritu te dice ¿a dónde vas Señor? ¿tendrás la gloria? ¿tendrás la gloria tú en mi cáncer? ¿esto sea bueno para tus planes? ¿a dónde vas Señor? ¿a dónde vas? te niegas a ti mismo pones a Cristo en el centro la persona que Dios usa puede decir yo conozco la persona que Dios usa se aborrece a sí mismo se arrepiente también esa la voy a saltar solamente voy a decir hermanos la persona que Dios usa le da la espalda al pecado déjame que diga unas cositas aquí sé que vais a terminar de mí muy bueno no sé espero que no tan cansado pero sé que estoy abusando un poquito de vosotros pero tengo necesidad de decir esto quizás hay personas aquí que has caminado con el Señor sin haber entregado sin haber entregado todo te estás reservando ciertas cosas crees que tienes derecho a reservártelas en una ocasión uno de los pasajes más difíciles y más raros de la Biblia es cuando Dios se encuentra con Moisés en la posada ¿has leído ese pasaje? pero raro 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 Moisés sale rumbo a Egipto encaminado por Dios llamado por Dios para libertar al pueblo y se detiene con su esposa y con su hijo Gersón se detiene en una posada y entonces Dios viene a la posada y quiere matarlo y tú dices ¿cómo es él? ¿quién quiere matar a quién? Dios quiere matar a Moisés y tú dices ¿por qué? lo acaba de llamar y Dios quiere matarlo y Séfora su mujer hace una cosa Séfora sale toma una piedra afilada un pedernal afilado se va a su hijo que tendría no sé si 8 o 10 años y le corta el prepucio lo circuncida para que nadie se pierda eso solo se le puede hacer a los hombres lo circuncida toma el prepucio y lo echa a los pies de Moisés y le dice me eres un esposo de sangre y entonces Dios deja a su siervo permitidme que use una vez más mi imaginación y vosotros vais juzgando si se le va de las manos o no yo imagino porque Moisés sabía tenía la ordenanza de Dios desde que Dios se la dio a Abraham que los niños los varones deberían ser circuncidados al octavo día o sí o de pequeños de bebés me pregunto por qué Gerson tiene 10 o 12 años o 8 años y todavía no ha sido circuncidado yo me imagino un día que Moisés llega Sefora llega y Moisés está allí con la oveja en el monte y Sefora le dice cariño tengo algo que decirte y Moisés le dice yo también mi vida la verdad es que Dios nos ha bendecido Dios me ha dado un regalo tan precioso vivir aquí tenerte como esposa la brisa sopla Moisés le echa su capa a su esposa le dice algunas cosas y de repente Sefora le dice no, no se ha bendecido más cariño no se puede decir cariño más estoy embarazada y Moisés dice no, sí no, bueno ya sabéis la historia entonces la levanta le da un abrazo alza sus manos al cielo le da gracias a Dios y dice Sefora estoy ya imaginando el día cuando tomemos al niño porque va a ser un niño y lo llevemos a tu padre y lo presentemos a la comunidad y lo consagremos a Dios y lo circuncidemos Sefora le dice lo circuncidemos lo circuncidemos cariño eso tú sabes lo que es lo circuncidemos somos parte del pueblo de Dios circuncidamos a nuestros hijos y eso nos duele es como a las niñas cuando se les hace el pendiente si dejamos que crezca duele más pero al principio como toque al niño te mando eso no lo dice la Biblia tampoco mira hermanos lo cierto lo cierto lo cierto lo cierto es que el nene no estaba circuncidado y Sefora sabía lo que estaba pasando en aquella posada saca tus conclusiones nunca antes Dios había hecho eso con Moisés Dios había llamado Moisés le había dado autoridad tenía un plan para su vida y lo amaba muchísimo pero ahora Moisés iba a ser el instrumento de Dios para bendecir a todo un pueblo para sacar al pueblo de Egipto y ahora Moisés no te vale con 99% de consagración ahora es 100% o de aquí no sale hermano es posible que tú has caminado con Dios durante mucho tiempo pero hay cosas en tu vida que tú no has rendido cositas en tu vida que tú todavía te amarras a ella falta de perdón rencor desobediencia a los padres mentiras que están ahí ese ojo que mira a una mujer que no es la tuya esos pensamientos que tú entretienes en tu mente esas fantasías que tienes con otra persona esas cosas ese rencor esa amargura esa flojera esa pereza esas palabras y yo te digo en el nombre del Señor Dios nos encuentra en esta posada y te dice ahora ahora es el momento de cortar entonces yo te llamo en el nombre del Señor ahora mismo mientras me escuchas en un sentido espiritual ve y coge ese pedernal afilado que si duele claro 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 que si se sangra si se sangra es agradable no no es agradable pero la mano de Dios está sobre tu vida y Él quiere que rompa para siempre con ese pecado yo te llamo a la santidad a arrepentirte a cortar y echar fuera el pecado de tu vida y por último hermanos la persona que Dios usa puede decir yo conozco la persona que Dios usa puede decir yo me aborrezco y me arrepiento y la persona que Dios usa ministra desde su debilidad ahora parece que Dios abre un paréntesis y le dice a 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 porque Dios interrumpe no estaba tratando con Job pues que lo sale ya que si hubiese escrito el final de la historia entonces Job dijo ahora mis ojos te ven y entonces Dios sopló vino en un viento recio y la sarna del cuerpo de Job desapareció y el cuerpo de Job vino a estar a la piel de Job como la piel de un niño y entonces pero esa no es la historia Dios no lo sana lo envía Dios no lo sana lo pone a trabajar Dios no lo sana lo pone lo emplea y si yo conozco un poco al diablo me imagino lo que le estaba diciendo en la oreja el diablo y todos los demonios del infierno le estaban diciendo a Job vamos a ver y por ti quien ora ya está bien ¿no? o sea ese es el Dios que tu tienes un Dios que permite que tus hijos mueran en un solo día que te roba a tus amigos un Dios que permite que tu mujer se endemonie y te haga la vida imposible un Dios que viene aquí para decirte en que tiempo paren las cabras montesas y te humilla de esa manera y no te sana sino que ahora sigue queriendo que tú le sirvas y ores por otro y por ti quien ora guapo quien te cuida a ti y a ti quien te llama y de ti quien se preocupa seguro que el diablo en alguna ocasión me ha cogido a alguno de vosotros y le ha dicho eso y a ti quien te lo hace a ti quien te llama a ti de ti quien se preocupa quien te sirve a ti tanto dar tanto dar y tanto dar además no conocen tan bien a Dios han pegado unos cuantos capítulos dándote consejos porque hoy ore a ellos por ellos mismos tienes que ser tú pero hermano es la persona que Dios usa la iglesia que Dios usa aun en medio de su debilidad cuando no tiene fuerza para dar una bocanada de aliento más cuando Dios lo envía y le abre la puerta sigue ministrando desde su debilidad y entonces pasa lo que siempre pasa los 10 leprosos recuerda Jesús le dice ir y mostrarse al sacerdote los leprosos se muestran al sacerdote cuando quedan sanos y el sacerdote evalúa y certifica la sanidad pero un leproso no puede mostrarse al sacerdote estando en su lepra porque puede ser así de sencillo apedreado y Jesús le dice ir y mostrarse al sacerdote ¿tú te imaginas ese paseo de los 10? oye que esto no suicidio tú lo sabes vamos a entrar en el terreno en el templo así mostrándonos al sacerdote aquí con nuestra lepra yo que sé él ha dicho que lo mostremos al sacerdote tú sigue caminando tú sigue caminando y la Biblia dice mientras iban fuera un sanador los milagros de Dios son mientras vamos los milagros de Dios son mientras oramos los milagros de Dios son mientras hacemos los milagros de Dios son en la senda de la obediencia en la senda de la obediencia Dios actúa hermano a lo mejor dice mira yo estoy re desmuntado ya yo he llegado al punto donde yo ya necesito tirarme al suelo y que alguien me recoja hermano sigue caminando sigue orando sigue la brecha sigue sirviendo porque la Biblia dice que cuando Job Dios le restituyó al doble al doble lo que había sido de Job cierro te llamo en el nombre del Señor hoy a que te aferres como un pitbull a Dios y le digas Señor quiero conocerte esa es mi petición muéstrame tu gloria te llamo a que abandones tu pequeño y significante proyecto te niegas a ti mismo renuncie a tu reputación y tu propia gloria y el aplauso para ti y todo eso y digas Señor me aborrezco a mí mismo el cordero que fue inmolado es digno de recibir la recompensa de su sufrimiento para eso será mi vida y esa será mi visión te llamo a que renuncie y digas adiós para siempre al pecado aunque te duela y aunque te sangre y te llamo a seguir sirviendo a seguir caminando en la senda de la obediencia esperando que en el curso de la obediencia el Señor la mano de Dios sea fuerte sobre ti y haga el Señor lo que bien le parezca vamos ahora Señor Dios solo tú puedes aplicar estas verdades a nuestro corazón Dios mío abre y sigue abriendo nuestro entendimiento bendice a tu pueblo aquí ahora Señor que esta palabra por tu poder Señor sea eficaz en nuestra vida en nuestros corazones y todo yugo toda cadena todo engaño toda oscuridad Señor sea disipada que tu palabra Señor penetre y alcance Señor y conquiste Dios mío nuestras almas nuestras vidas Señor y tú te levantes Dios mío una iglesia poderosa en ti Señor donde quiera que tu la pongas Señor que mis hermanos cuando oren cuando hagan tu puedas levantar sus oraciones y llevártelas a la cara Dios mío ten misericordia de nuestra vida ayúdanos a seguirte amén 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 el Señor nos bendiga el amor te entregaste y al contemplarte se me acaban las palabras más allá de todo te entregaste precioso cordero en majestad inigualable más allá de todo todo te entregaste